hola buenas a todos chavales aquí estamos canal informe comentando informe ya sabéis estamos en resident evil gold edición estamos con el puto monstruito de los cojones como diría yo a ver qué puedo comprar por aquí sprays sprays cuánto valen mil y cuánto tengo 4.000 2 vamos a comprar 2 y espera un momento que más hay por aquí esto que le puedo mejorar hay que comprar qué es esto no entiendo que es una pistola mejor o qué venga comprando pistolas qué cojones y venga organizar si ya llevas una pistola no puedes llevar otra muy bien bien tenemos vida tenía dos granadas incendiales las cuales no utilice vale vale muy bien soy listo como un hallo a ver enredados tesoros nuevo relieve de morfil deseas vender este objeto no no quiero vender estas cosas de momento que igual me hacen falta más adelante si no tengo ni idea la verdad vamos allá venga vamos a por el monstruito de los cojones el que está ahí formado por anguilas a saco bien o no viene ah carga la película aquí vale venga cómo se salta la película no me digas que no se puede si bien se ve bien vámonos 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 que viene que viene que viene que viene que viene que viene hay que quemarlo sube para aquí estúpida ay la madre que la parió vale ahora se cierra ahí y viene la fiesta entonces toma viste que me ha ido a este video toma hijoputa corre 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 ¿dónde está? eh que se va a transformar ahí o qué ¿dónde estás? ¿dónde estás? eh que está aquí vaya hostia me acaba de dar vaya hostia me acaba de dar vete a la mierda monstruo de la mierda y tú sígueme porque al final vas a morir otra vez aquí quemada ven por aquí hombre no des la vuelta me va a matar ya lo ha matado ¿no? o lo matamos ya lo matamos era tan fácil como eso como dispararle mucho con la pistola que puta mierda no 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 me está vivo que dice no tengo balas tío venga vamos que viene, que viene y corre corre que viene lo vamos a coger dentro venga muérete cabrón ahora sí ahora sí, ¿no? ahora sí que muere ¿no? sí no sí joder hijo puta menos mal mira que dimos vueltas antes y ahora la primera venga vamos ¿qué va? ¿muriéndola tío o qué? ¿qué cojones ruidos haces al correr? utilizar llave vamos para el horno bueno esto es lo mismo que el otro lado no trabajaron mucho los gráficos como podéis ver la misma mierda en la misma esquina a ver, a ver bien, bien munición todo para mí que te da entidad y aquí abrir venga, sube rápida 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 Que va a ser en coche ahora Bueno, si os quedáis la voz es la misma que de The Rising No, 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 no No, 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 no Vaya movida Fin del capítulo 1, 2 Muy bien Ah, el archivo se puede ver en la biblioteca A ver, ¿cómo es la cosa esto? A ver, yo de organizar Esto cojo y lo Retiro Y meto esto, ¿no? Muy bien, solo puede llevar una pistola Muy bien Esta gilipolle, le quito esta Y le meto esta Muy bien, y ahora estas las puedo vender Ah, no, no va por culo, total, ¿para qué las quiero? Y... ¿Con qué puedo...? Esto de combinar, no me acordaba yo, eh Que se podía combinar por ahí, pero bueno ¿Qué puedo comprar por aquí? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Guau! Una SAS Y aquí, ¿qué tenemos por aquí? Una UCI Un spray Chaleco de combate Vale, 10.000 Tengo 1.200 ¿Qué me compraría? Un spray, ¿no? Me lo compro de mierda Ahora, vamos Tengo un chavo, chavales Guardado Capítulo 2, 1 Capítulo 2, 1 Almacén Por aquí tiene que haber cosa, mazo ¿Veis? ¡Guau! Ahora sí que me siento fuerte A ver Ahora sí A ver A ver Ven, ratita Ven, ratita Sal, ratita ¿Qué es? ¡Ay! La rata Las cojones, eh Me quiere trolear Ah, que se hace, amiga ¡Oh! Lo siento, ratita ¡Ha dado dinero la rata! ¡Es el ratoncito Pérez, chavales! Mira, mira Dame dinero A ver si me va a dar munición también Ah, que no da nada ¿Por qué? Era mucha fiesta Solo una rata da dinero después Nada más ¿Qué va a ser por aquí? ¡Eh! ¡Que se buguea! ¡Que se buguea! ¡Buah! Vaya fallos Después nos dejamos de un charter Y esto atraviesa las cajas aquí Mira Anda aquí Leer documento Menú de objetos Cuando se muestre el menú de objetos Pulse R2 Para confirmar De cuáles dispone De tu compañero Para pedir un objeto Selecciona X Y... Vale Muy bien Para el cuadrado Me dice nada Que no supiese ya Pero bueno Vamos ya Oh, un barquito Oh, por fin Vemos algo de Tantos sitios cerrados Tío Un poco de paisaje ¿No? Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La lío La lío Eh, que tiene una ballesta Eh Wow Esta sí que pega hostias Eh, mirad Eh, que se da la fuga ese Pasa para aquí, hombre Muere Buen rato La plantica Vamos a subir por aquí Aquí queda munición Eh, quedaba ahí, eh Mira, mira Vamos para abajo Venga Un salto Y A ver Vale, vale Aquí hay fiesta Lo tenemos aquí Bien, bien Munición de la ametralladora Aquí Necesito la pistola Buah, buah Mola, mala Vamos ¿A que no se abre? Vale, que por aquí no es Es el laberinto De los Junte de mierdas Por aquí para la derecha ¿No? Vamos, puerca Ah, no Que es el mismo sitio Por aquí entonces Sí, por aquí venimos No me digas más Por aquí venimos Entonces ¿Por dónde es? A ver Por aquí Por aquí Por ahí no es Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Un perro Zombie Tío Mierda Qué asco ¡No! ¡Que me come! El perro Toma Pata ninja Eh Joder Con los perros De la mierda Chavales Muerte ya Perro de mierda Ay, qué desgracia Los perros Qué chungos son Qué yuyo, eh Dan yuyo Bueno, por aquí Hay una bomba de marras Cuidado Y de aquí trae en medio Joder ¿Quién coño nos dispara? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Me quieres morir, guarrazo? Mira, mira Yo no se murió aún, tíos Joder Hay un pisotón Y venga No nos va a dar nada Qué asqueroso Este no nos va a dar nada Por aquí Por aquí Ahí Ahora Eh, cuidado, cuidado Un perro de mierda Me cago en el perro de Dios, eh Muere, puto perro de mierda Joder No te jode con los perros Qué chungos, eh Y tú muere Que te haces el muerte Y no estás muerto Cabrón Más perros, no, eh Mira este, qué perro Eh, un perro Perro no, tío Un perro no El gordo se muere El gordo es muy gordo, hijoputa Vamos, vamos de aquí Que no podemos Vámonos Vámonos de aquí Yo voy a dar a ti Cualquier es molotov, hombre A ver Dame algo bueno No me da nada Qué hijoputa Ahí viene el gordo Uh, que da hostias padre Vámonos Mi madre Vaya hostia Ah, ya murió Menos mal No, no, no bajes Aquí está el perro Qué asco, tío Los putos perros de mierda Morir, perros Morir Me dejes Estamos de coña Aquí o qué Putos perros, tío Oye, qué le pasa A estos perros Que están Poseídos O qué coño les pasa Eh Por ahí, hombre Vamos a amarla Qué asco Dan los perros Estos de mierda Te quieres morir, tío Claro, yo me voy a matar Al perro de mierda Este, ¿sabes? Si quieres pegar La patada ninja Ya, joder Y matarlo A que no se muere Muerte ya, tío Puto perro de mierda Joder, chaval Se puede ser más pesado, eh A ver, aquí arriba había cosas Ay, qué hecho polvo estoy, eh Chavales Ya podemos conseguir más vida Por ahí o algo A ver Vamos ya Más perros Más perros, no, eh Punto de control Más perros, no ¿Qué dice este flipao? ¿Qué dice este flipao? Eh, así no era Había quedado los bidones Ahí Y bueno Y bueno Porque no me dio tiempo Apunté con el cuchillo En vez de apuntar con Con la puñetera pistola Así que vamos Y hay que dar los bidones pequeños El tío El tío Todo pirado Y hay que Ahí Ahora ya Lo paramos ¿Visteis? Pero ¿Y el que conducía ¿Dónde está? ¿Está muerto? ¿Qué no? Que me ha ido a zombis Sí Que te estoy disparando Tío Eh, ¿qué dices? Mirad Vamos a ver así Si te sacas de delante Es mucho más divertido ¿Por qué no revienta eso, tío? ¿Pero quién coño me está disparando, tío? Este pesado, tío Es muy pesado, eh Toma por culo, tío Venga Venga, mamarla Pero cuántas veces me morí aquí, hombre Venga Bien, tenemos 45 Esto De la ametralladora, a ver Vamos a ver Vamos a ver por dónde estamos Vale, podemos cotillear por aquí A ver qué hay Y aquí No te dejo nada para ti, hombre Todo para mí A ver por aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Una planta? Punto de control Ah, vale Que es por aquí Entonces por arriba No, es por arriba No, por arriba no es, caray Se acaba ahí todo No, no, es por aquí Vale, vale Ah, no Era por ahí Ya me lo imaginaba Es que No, no, si yo Quiero pensar que los caminos son los Ah, pero hay aquí esto, ¿veis? A ver Bien, munición de ametralladora Nada más Nada más por ahí, ¿no? A ver, por allí Eh, ¿por aquí puedo ir? No Qué tramposos Pues venga, por allí Por el túnel Vamos ¿Qué es eso, una caja? Sí, un trozo de columna La cual quería romper con un cuchillo Muy bien Venga, vamos por aquí ¿Qué dices, tío? Vámonos Corre, que vienen muchos perros Mi madre No había más perros para traer, ¿no? Joder Venga, déjame, perro de mierda Vale, que Ahí, ahí Mira, la planta Pues esta me la tomo yo, ¿eh? No hay más Vamos a colocar Venga, así Venga, a la planta Venga, a la planta Venga, pues esta te Venga, pues esta Venga, vamos, payasa. A ver si no vienen más perros, eh. Más perros no. Sí, sí, vienen más perros. Este es muy grande. Joder. Joder, qué cabrón, tío. ¿Dónde murió? Ahora sí. Bien, bien. Por lo menos nos gusta para curarnos. Ya no tengo munición, tío. Ay, sí, tengo 31. Más perros no, tíos. Más perros no, eh. Ya estoy de los perros hasta los perranes. Bien, bien, con incidumbre ametralladora. Por aquí. No, estamos aquí encerrados y tal, ¿no? Sí. Ah, hay una vuelta aquí, hombre. Muy bien. Muy bien, coge ahora ya lo que ya no vi. Así me gusta. Nada. Nada. ¿Pero qué dice esto? Vámonos de aquí. ¿Qué dices, tío? Monstruos voladores. Qué asco. ¿Qué coño son estos? ¿Cuervos zombis o qué? Muérete ya, joder. Otro más. Joder con la mierda de los monstruos estos, tío. Muérete ya. Qué asco el bicho, eh, tío. Y este será más de lo mismo. Sí, tío. Mira, ahí va. ¡Joder! ¡Que mueras! ¡Que no se muere! No son tan duros los zombis, tío. ¡Joder! Bueno, una granada, por lo menos. A ver, tú. Vamos a curarnos. Vamos. Vale, a gastar balas aquí también. Ya ves tú, qué gracia. Encima tres, eh. Más bichos van a venir aquí, no me digáis más. No, más bichos, no. Más perros, no, eh. Una escalera. Por aquí no hay nada, ¿no? Pues por la escalera toca. Vienen bichos, vienen bichos, vienen zombis. Hierba verde, hierba verde. La hierba verde mola, eh. Que nos da vida. Se lo puede saltar por aquí, la mierda, la muñeca, yo estoy acostumbrado a otros huevos. Y esto casi no se mueve, no tienes movilidad, eh. Vamos a desembarco, venga. Tomad por culo los zombis y la misión. Ah, pues que no deja. Bueno, está hundido y tal. A ver, queda aquí en el cobertizo este. No, no se pueden ni entrar, o sí, no. ¿Podemos dar? Eh, vamos, vamos, yo me voy, me voy. Va, ya se acaba aquí. Está fría, eh, me llegó ahí el radar y está fría. Entonces hay que ir por allí, ¿no? Vamos. Eh, viene un bicho por ahí, eso. Ahí no, es mi compañero. Eh, ¿qué dice este? Se va. Pues si se va, mejor que mejor. Está cerrada, necesitamos una llave. Una llave, chavales. Volvemos al juego de antes. Aquí. Nada, aquí. Ah, cae un candado. Aquí está la llave, seguro. Pero antes de conseguir la llave, vendrá un... Esto que está aquí colgado, ¿qué es? A ver, a ver. Examinar. Ahora va a venir el super monstruo final, ya veréis. La llave está ahí. Llamela. Tenemos la llave. Y ahora es cuando ha habido un monstruo, hijoputa. ¿No? Ah, pues no. Menos mal. Sí. Yo ya lo sabía. ¿Cómo que rodeado? Ya empezamos con la fiesta. Que viene igual, que si ya lo maté. Venga, con los abrazos del oso. ¿Qué es un gordo estos asquerosos? ¿Que no mueren? No, un gordo no. Sí, es un gordo, tíos. ¡Wow! Los gordos no se mueren. Comieron McDonald's y no se mueren, ¿sabéis? Bando paus. Joder, que pesado. No, me van a matar, me van a matar, ¿eh? Aquí ya las tengo ganas. Claro. Qué bien. Saca cuchillo. Ahí, pisotón, hostia padres, lo que quede ahora. ¿Qué fue eso, tío? ¿Qué cojones fue eso? Bueno, pues ahora ya que estamos con la fiesta, voy a equipar unas granadas de estas, ¿sabéis? ¡Hala! Y tomar, ¡hala! ¿Y por qué ahora ella salió para afuera? Y yo, y yo, y yo pensando que estábamos aquí atrapados. Esto es un cachondero. Este tío es tonta, ¿por qué no me lo dice? Venga, vámonos. Si lo sé, no me gasto la granada ahí. ¡Cabrón, tío! ¡Quita, coño, zombi de mierda! ¡Eh, se ha patado la ninja, que le diga, vámonos! ¿Nos vamos en barco ahora, no? ¡Que la abras! ¡Vamos! ¡Ah, que no tengo balas, que sinvergüenza! ¡Muerte! ¡Qué feo es el negro este! ¡Vamooos, mátalo! Está muerto, ¿no? Tía, munición de pistola. ¡Muerte ya, hombre! ¡Joder, que son duros, eh! ¡Venga, nada más munición! ¡Oh, el gordo, tío! ¡Espera! ¡No habíamos pasado del gordo ya hace un rato! ¡Ya no hay balas! ¿Y ahora qué? ¡Bajad de un salto! ¡Yo me voy por el agua! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Vámonos! Pasamos del gordo. Es un pesado y un cabrón. Necesitaba munición de algún tipo. No puedo comprar cosas ahora, ¿verdad? No entiendo ni nada de eso. ¡Ah, pero si tengo munición de esto! ¿Qué dices? ¡Que me da una hostia padre! ¡Venga! ¡Te vas a cagar ahora, hombre! ¡Vaya, bocajarro! ¡Muerte, cerdo! ¡Bien! ¡Guau! ¡Me dio un brazalete el golpe de mierda! Vale, pues ya está. Creo que ya podemos seguir avanzando por ahí. ¿Aquí me entré yo, no? ¿Ahora aquí? ¡Sí, me han dicho la metralla ahora! A ver, ¿dónde tenemos que ir? Allá, ¿no? Vale, por aquí. ¡Eh! ¡Qué dispara, tío! ¡Qué sinvergüenzas! ¿En dónde estás? ¡Vale! ¡Ah, que no lo doy! ¡Toma en todo el pelote, cabrón! ¡Ah, no! ¡Un bicho volador, tíos! ¿Te quieres morir? A mí no me sobrevueles, eh. ¡La mosca de la mierda esta! ¡Dale, dame cosas! ¡Bien! Bueno. Pues ya estamos casi en los 40 minutos. Como os dije, van a ser más cortos ahora los dos capítulos. Así que, esto lo vamos a dejar aquí. Y ya seguiremos en el siguiente capítulo. Ya matamos al gordo mierda ese. Seguro que ahora viene algún tipo de monstruo o algo. Y al final, pues tengo que cortar de todas formas. Porque si no, se va más tiempo el capítulo. Así que ya sabéis. Like, favoritos. Y suscribiros para más vídeos. Como digo siempre, chavales. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!